Hola que tal amigos del fútbol, amigos de los nerdos del balón. Junior de Barranquilla sigue preparando su juego para los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido. Sin embargo, la situación del tiburón es crítica, pues varios integrantes de su plantel dieron positivo para COVID-19. Este miércoles, tras varias especulaciones, finalmente el club emitió un comunicado de prensa oficial, confirmando el número de casos. El club deportivo popular Junior FC S.A. se permite informar a los medios de comunicación y al público en general que una vez recibidos los resultados de las pruebas para el diagnóstico de SARS-CoV-2 de los integrantes de nuestra institución, se encontraron que dos miembros del cuerpo técnico y ocho jugadores resultaron positivos, de los cuales un jugador y un integrante del cuerpo técnico están con síntomas, los demás asintomáticos. Fueron algunas de las partes del comunicado emitido por el cuadro de Barranquilla. Teniendo en cuenta esto, Luis Grau estaría en el banquillo técnico tras las ausencias de Luis Amaranto Perea y el preparador físico. No estaría tampoco Willardita, Gabriel Fuentes, Carmelo Valencia, Sherman Cárdenas, Leonardo Pico ni Didier Moreno, más las bajas de Teófilo Gutiérrez, Hilario Vázquez y de Cariaco González por lesión, además de la de Cristian Higuita, quien ya no está en el club, según información de Melisa Martínez en su cuenta de Twitter. Crítica, cuanto menos es la situación del elenco barranquillero, que de momento se presentaría con normalidad a disputar el encuentro internacional. Seguiremos informando sobre todo lo acontecido con el Junior y esta situación. De momento se pueden suscribir a nuestro canal, dejar su me gusta en este video y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los contenidos que subimos a diario aquí en los nerdos del balón.